¿Qué onda? Soy Mike. Estamos listos para cerrar el año. Felices fiestas, feliz navidad, feliz año. Y pues con esto vamos a organizar una posada. En esta ocasión vamos a preparar una lasaña a los cuatro quesos al estilo carvajal. Vamos a prepararlas en el asador. Y pues bueno, estén listos para ver la receta completa. ¡Sale! Bueno, para la base utilizaremos carne molida. En esta receta necesito un kilo más o menos. Tenemos albahaca fresca, cebolla, solo la mitad, champiñones, un puño de champiñones nada más. Esta salsa de tomate para darle algo de cremosidad, de acidez. Abajo nuestra base utilizaremos cocina y dos copas de vino a un cabernet. Bueno, vamos a ir cocinando toda esta parte. Mientras estamos haciendo esto, ahorita vamos a poner a hidratar las láminas. Yo voy a estar utilizando tres cajas más o menos. Y bueno, ahorita las pasamos a hidratar. ¡Sale! Bueno, vamos a empezar con la base. Ocupamos media cebolla y aproximadamente unos cinco dientes de ajo. Hay que picarla lo más fino posible. Así es como yo la corto. Yo la corto. Si ustedes tienen otro método más rápido, más sencillo, tiene sus utensilios de BetterWeb, dale, date. Bueno, ya tengo aquí desde hace rato calentando mi sartén. Aquí vamos a preparar nuestra carne. Agregamos algo de aceite de oliva. Y va a ir media cebolla. Y cinco dientes de ajo bien picados. Está muy caliente. Muevan su sartel a un lado del fuego, como quiera este, como es hierro. Se caliente y mantiene el calor. Vamos a dejar que se suavice un poco. Y agregamos los demás ingredientes. Bueno, ya está ahí suave nuestra cebolla y nuestro ajo. Vamos a agregar aproximadamente 900 a un kilo de carne. Bueno, en este punto vamos a empezar a sazonar. En esta ocasión vamos a utilizar nuestra sal ahumada. Vamos a utilizar nuestra sal ahumada envinada. Vamos a utilizar pimienta granulada. Es decir, en un lado tipo medio. Ponemos un costado. Y vamos a cerrar la tapa para cocinar a fuego indirecto. Bueno, cambié la carne de olla porque me faltan varios ingredientes. Y se me iba a desbordar en el sartén. Bueno, la carne está a tres cuartos, más o menos. En este punto voy a agregar champiñones. Un puño de champiñón. Son más o menos 50 gramos. Cuatro hojas de albahaca picaditas. Y cuatro chiles de árbol ya quebrados. Sí, ya son puras semillas. Se las quité. Vamos a dejar a que absorba la carne un poco el sabor de... del chile y de la albahaca. Lo voy a cerrar. Y vamos a ir abriendo una botellita de vino para ponerle media copa a nuestra carne. Salud. Bueno, vamos a ponerle media copa de un cabernet saviñá. Y vamos a ponerle media copa de un cabernet saviñá. ¿Saben qué? Estoy viendo que no va a ser suficiente. Vamos a agregarle otra copa. Mezclamos bien. Y ahorita que empiece a calentar un poco nuestro vino hay que agregarle una cucharada de harina para espesar un poco. Bueno, aquí ya se está empezando a evaporar un poco el vino. Vamos a agregar la cucharada poco a poco de harina. Ya que no se vean los grumitos de harina vamos a empezar a agregar nuestro tomate. Bueno, yo aquí piqué unos 5 tomatitos cherry. No quiero que traiga mucho tomate porque le vamos a agregar salsa ya de tomate. Y ya tenemos, tenemos una mezcla de tomates italianos con algo de chile rojo. Vamos a agregar la mitad de esta mezcla. No ocupamos más de esto. y empezamos a integrar. Tapamos para mantener calor. Bueno, ahora sí vamos a hidratar nuestras láminas. Yo tengo esta olla casi llegando a punto de ebullición. Esa es la única que tengo tres. Tienen otra ahí más grande. Pueden utilizarla. La voy a sazonar únicamente con sal de mar. Vamos a vertirle un puño solamente. Esa es sal de grano. Y bueno, ya estando aquí el punto de ebullición, vamos a ir colocando nuestras láminas para la alacena. Bueno, ya colocando nuestras láminas, las voy a estar aquí dejando hidratar por 10 minutos aproximadamente. Tengo muchas, las voy a ir quitando y poniendo las otras. Bueno, ya tenemos aquí lista nuestra mezcla. Esto huele espectacular. Hay que dejar reposarlo un poco. Lo hago aquí a un lado. Y bueno, acá abajo tengo también nuestras papas. Vamos a acompañar esto con nuestra papa asada especial. Sale. Bueno, ahora sí sigue el turno de los quesos. Esta es la primera mezcla de queso que vamos a estar utilizando. Yo estoy poniendo aquí dos barras de queso crema. Estas las tengo a temperatura ambiente, pero vamos a suavizarlas un poco. Para el momento de cremar sea un poco más sencillo. Y algo suave nuestro queso crema. Vamos a picar finamente albahaca. Lo agregamos y vamos a poner algo de pimiento. A nuestra mezcla le agregamos un huevo para hacerlo más cremoso. Después de unos 5 minutos de estar cremando, vamos a agregar la sal de la casa, sal ahumada envinada. Pegamos un poco de pizques de sal solamente. Y bueno, hay que empezar a integrar todo para después reservarlo y ahorita ir poniéndolo ya en nuestra lasagna. Bueno, ya teniendo listos nuestros ingredientes, voy a empezar poniendo una capa de tocino. Al estar esto en el asador, poner las láminas se me van a quemar, entonces vamos a agregar tocino. Ponemos todas nuestras láminas. Yo las puse todas juntas, entonces estuve batallando ahí para despegarlas, para que lo considere. Y una vez teniendo nuestras láminas ya puestas, vamos a embarrar de nuestra mezcla de queso crema con albahaca y huevo. Bien embarrado. Y después de esto vamos a ir poniendo nuestra mezcla de carne. Recuerden que esto se dejó reservando fuera del calor para que no perdiera sus jugos. Esto nos va a ayudar a terminar de cocinar la lámina de pasta. Agregamos queso mozzarella. Nuestro tercer queso, estamos usando queso manchego. Pueden utilizar cualquier queso que a ustedes les guste. Y como último, queso parmesano. Agrego pimienta y repetimos los pasos. Y va de nuez. Pasta, crema, ponemos carne. Nuestra combinación de queso, mozzarella, manchego, parmesano. Y en nuestra última capa voy a poner puras láminas, pura combinación de queso. Y para decorar, algunos chapuñones, algunas ramitas de albahaca, tomatito cherry. Y esto lo voy a dejar reposando porque ahorita se va a ir media hora al asador a fuego indirecto, tapadito con aluminio. Sale. Bueno, ya se las saben, vamos a hacer nuestra papa especial. Aquí tenemos el tocino. Aquí tenemos nuestras papas. Vamos a ir mezclando en nuestra vasija. Empezamos con mantequilla. Una barra de mantequilla. Vamos a poner la sal ahumada envinada. Ya la conocen, tenemos disponibles. Creamos algo de sal. Pimienta granulada. Esta pimienta es tipo medio. También ya la tenemos lista. Pregunten dónde las tenemos. Queso crema. Una barra de queso crema. Vamos a estar poniendo crema líquida. Y, pues bueno, viene la receta secreta o el ingrediente secreto que es la cerveza. Vamos a dejar reducir para después ir poniendo el queso. Una vez ya reducidos los líquidos, agregamos nuestro queso y tenemos lista nuestra papa. Sale. Bueno, para balancear nuestra cena, una ensalada, lechuga, mandarina, fresas, arándanos, nueces y tomatitos. Sale. Bueno, ya servimos aquí nuestra lasaña de cuatro quesos con nuestro puré, nuestra papa especial y algo de ensalada de frutos. Sale. Aquí tenemos nuestros espárragos. Y listo. Felices fiestas, feliz Navidad, feliz año. Sale. Y bueno, así se ve nuestra cena lista. Nuestra ensalada fresca con frutos, la lasaña de cuatro quesos, acompañada de nuestra papa especial y unos espárragos envueltos en tosí. Sale. Sale. Bueno, ya salió nuestra picaña. Nuestro pendejo. ¿Por qué dije picaña, güey? Porque yo me quedé así de espame, ¿verdad?